¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, como siempre. Miren nada más qué afortunada soy. Estoy portando un diseño de la talentosísima mexicana Jassibe Fernández. Este se acaba de ir al desfile allá en Nueva York. Estoy precisamente en el showroom de Jassibe y desde aquí les comparto hoy la información. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, advirtió del cierre de la refinería de Cadereyta luego de la emisión de gases contaminantes. Ayer fue visible una columna de gases amarilla y negra. Pemex aseguró que fue un desfogue controlado y que no hubo riesgos para la población. El sábado el presidente López Obrador encabezó la conmemoración de la expropiación petrolera en el Zócalo. Reiteró que el próximo año se logrará la soberanía energética. Ese día algunas personas quemaron una figura de cartón de la ministra, presidenta de la Suprema Corte Norma Piña. Intelectuales, políticos y organizaciones condenaron estos ataques a la ministra. El domingo, el presidente López Obrador se reunió con legisladores de Estados Unidos. Hablaron de migración, tráfico de armas, fentanilo e integración económica. El canciller Ebrard aseguró que la propuesta de intervenir en México para combatir a los cárteles del narcotráfico no tiene consenso en el Congreso estadounidense. Y se confirmó que cinco de las seis mujeres asesinadas en Celaya fueron calcinadas. Hay 14 detenidos. Se desconoce el móvil. El ex procurador Murillo Karam está en la Torre Médica del Penal de Tepepan. Lo trasladaron el viernes por su estado de salud. El presidente ruso Vladimir Putin estuvo en Mariupol. Fue su primer visita a Ucrania desde el inicio de la invasión. Y un sismo de 6.5 sacudió el sábado la zona costera de Ecuador. Al menos 15 personas murieron. Hay 400 heridos. Y luego de una carrera impecable, Sergio Elcheco Pérez terminó en primer lugar en el Gran Premio de Arabia Saudita. Y ojo, porque hoy, 3 de la tarde con 24 minutos, inicia la primavera. Así que, a cargarnos de energía, Capitán Archie. Hoy inicia la primavera. A las 3 de la tarde con 24 minutos termina el invierno. Días más templados. La temperatura máxima para hoy, 24 grados. A no ir ya, a ver, adelante. Gracias, Paola. Tres sujetos fueron detenidos tras asaltar una tienda Max Store ubicada en la colonia Nápoles. Se llevaban 8 millones de pesos en mercancía cuando fueron sorprendidos por la policía. Se recuperaron 185 teléfonos celulares. Fíjense, y entre todos estos diseños hermosos, Capitán. ¿Qué le digo, Paola? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Quiero saludarlos. Estoy aquí disfrutando de los buenos modelos de Jalcibe Fernández. Y no vi algo mejor para mí más que esto. ¿Me combina? No sé ni qué decir. Me dejas sin palabras. Te adoro, Capitán. Perdónanos, Jalcibe. Gracias a todos.